Que nos acompañan, invitados especiales, señoras y señores. La Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, fundada por los escritores Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes, celebra este 2024 sus 30 años de existencia. Con enorme generosidad y visión, ambos confiaron en la Universidad de Guadalajara para crear y preservar este espacio académico en honor a su admirado amigo Julio Cortázar, el gran autor argentino. Aquí se han dado cita la inteligencia, la imaginación y la crítica en busca del diálogo y con las miras de ensanchar nuestra visión sobre la compleja realidad que enfrentamos, para incidir en ella y buscar modificarla desde la reflexión y la acción. Continúan así los festejos de nuestro aniversario número 30, un año de celebraciones y de gratitud, pero también de compromiso por conservar este espacio para toda la comunidad universitaria y para nuestra ciudad. En nombre de las autoridades del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, tengo el honor de dar una muy cordial bienvenida a la doctora Sonia Contera. Ella es catedrática del Departamento de Física de la Universidad de Oxford en el Reino Unido. Ella nos visita gracias a nuestra colaboración con el Café Scientifique del ITESO y ella va a dictar la conferencia magistral. La inteligencia artificial nos conduce hacia la física de la biología, la lógica y la intuición en nuestra relación con la realidad y la conciencia. La asemblanza de la conferencista correrá a cargo del doctor Marco Antonio Pérez Cisneros. Él es rector de este Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara. Un aplauso para usted. Y agradecemos profundamente su hospitalidad. Les doy la palabra al doctor Cisneros. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a CUSEI. Antes que nada, doctora Contera, es un honor tenerla en nuestros edificios, en nuestra atmósfera, en nuestro ambiente. Frente a usted, debo de acusar que tiene una buena combinación entre funcionarios universitarios. Agradezco a la rectora del Centro Universitario de Ciencias Agropecuarias y ya me hice bolas. Ya lo dijo usted, doctora. Muchas gracias. El CUCVA. Y agradezco a otros funcionarios que están acompañando este gran evento en nuestro centro universitario. Por supuesto, hay una gran comunidad de estudiantes, que les agradezco también su presencia. Y de antemano les digo, miren, estábamos tras bambalinas platicando y casi no la dejo salir. Porque empezamos a emocionarnos y resulta que trabajamos áreas similares. Hay una parte de la historia que yo me perdí de la biología sintética, porque la dejé de seguir en el 2012. Yo trabajaba en esa área. Y me dice la doctora, les voy a platicar en qué quedó la historia. Entonces, yo dije, no, no, a ver, no se vaya. Deje a todos esos que están afuera y platíqueme, doctora. Pero no fue así. Dejen, revisamos un poco el perfil de la doctora Sonia Contera. Ella es profesor de tiempo completo de física biológica y jefa asociada del Departamento de Física en el área de equidad, diversidad e inclusión de la Universidad de Oxford en Reino Unido. Es orgullosa y ocupada, madre de dos hijos. Vaya que estos tiempos sí nos exigen a los padres. Es doctora por la Universidad de Osaka en Japón. Trabaja en el área de la interfaz de la biología, la nanotecnología y el procesamiento de información. Es experta en microscopía de fuerza atómica en sistemas biológicos y tiene especial interés en el papel de la mecánica dentro de la biología. Además, trabaja para mejorar las formas en que el conocimiento académico puede tener un impacto en la vida real. Y ojalá nos platiques algo de lo que hablábamos adentro. Esa experiencia está genial, doctora. Por favor, platícaselas a esta comunidad. Actualmente trabaja en distintos proyectos que se relacionan con la creación de materiales sustentables. Aquí vas a encontrar entre el público muy buenos investigadores del área de materiales. También trabaja con la aplicación de los principios de la física biológica y la inteligencia artificial para diseñar, por ejemplo, edificios con cero emisiones. Además, buscar tratamientos para los tumores de páncreas mediante la creación de dispositivos de sensores e interfaces cerebrales. Por si no fuera poco, si ahí no les quedó el ojo cuadrado, también trabaja en la fabricación de neuronas artificiales que oscilan en frecuencias de ondas gamma. Digo, ahí no más, doctora. Un poquito, está un poco ocupada. Ella busca mucha colaboración con otros colegas, la colaboración con otras instituciones. Ella colabora regularmente en la Nature Review Materials y en El País, el diario español. Es autora de un libro que estaremos consultando próximamente, doctora. Nano Comes to Life, How Nanotechnology is Transforming Medicine and the Future of Biology. No puedo aguantar. Está publicado en español como Nanotecnología Viva, de ARPA Editores. Además, ha sido publicado también en chino y japonés y aquí nos apantalló hace rato leyendo las camisas en japonés que trae algunos de los compañeros, ¿no? Y diciendo lo que decía, que mejor, inmencionable. Actualmente prepara un nuevo libro que va a publicarse en 2025 y hoy nos va a presentar la conferencia de cómo la inteligencia artificial nos conduce hacia la física de la biología, la lógica y la intuición en nuestra relación con la realidad y la conciencia. De verdad, para este centro universitario, doctora, pues es más que un honor tenerte entre nosotros. Esperamos que las palabras que siembres en la conciencia de estos estudiantes, de estos colegas, pueda germinar. Germinar en colaboraciones futuras. Porque hablábamos también tras las balinas que el trabajo científico verdadero es el que genera el intercambio de ideas, el intercambio de iniciativas y finalmente se vierte en un esfuerzo constante y común entre las dos partes. Ojalá salgan muchos de eso, doctora. Ojalá tengamos muchas colaboraciones, muchas ideas y que tu investigación se vea beneficiada por alguna capacidad de CUSEI y las capacidades de CUSEI beneficiadas con la luz que nos traes. Cedo los micrófonos a la doctora para que pueda iniciar su conferencia. Doctora Contera, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. ¿Funciona? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Ayer tuve la primera oportunidad de dialogar con el público mexicano sobre los temas de ciencia que a mí me interesan y estoy muy agradecida por la invitación y la oportunidad de seguir este diálogo en la Universidad de Guadalajara. Se le olvidó decir que yo soy de la Guadalajara española y que eso también me gusta cuando vengo aquí. Me indican que te cambiemos el micrófono. ¿Sí? ¿No funciona bien? Vale. ¿Este se oye mejor? ¿Usa este? No, este va bien. Lo único que tengo que pasar las diapositivas. Vale. A mí, yo, lo que me gusta es la física de la biología y voy a explicar lo que es. También, por supuesto, porque la biología existe precisamente porque somos capaces de entender el mundo, de ser inteligentes y entender lo que está pasando en el mundo. Me interesa la inteligencia y el origen de la inteligencia. Pero yo no soy una experta en inteligencia artificial. Pero me interesa mucho cómo podemos aprender de los seres vivos para crear nuevas formas de computación. Así que ahí va mi historia que os voy a contar en la que voy a mezclar física, biología, ciencias de la información, materiales, porque en mi cabeza yo creo que está todo bastante unido. Voy a empezar así un poco filosófica y histórica. Yo creo que vivimos en un momento muy especial. El cambio climático lo está cambiando todo. El mundo está muy revuelto. Y a los científicos, sobre todo, nos cuesta mucho pararnos a pensar por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Ese es un problema muy importante de la ciencia. Muchas veces la ciencia se mide por modas. Hacemos lo que otros científicos e instituciones importantes hacen y no nos paramos a pensar si eso tiene sentido dentro de la historia de la ciencia y dentro del mundo que nos rodea. Así que yo voy a empezar con un poco de historia. Ayer, cuando llegué, creo que fue el lunes, me llevaron a dar un paseo por el centro de Guadalajara y me volvió a este interés que tengo en la lógica. En el centro de Guadalajara estaban todos los edificios neoclásicos. Dije, mira, los mexicanos ya en el siglo XVII entraron en la ilustración, el Aufklärung, y encontré este edificio que me llamó mucho la atención, Jalisco, a sus hijos esclarecidos. Dije, ah, qué traducción más interesante del Aufklärung. Y estaba todo rodeado de científicos, Barragán, los arquitectos, y representaba bastante cómo hemos vivido en el mundo en los últimos tres siglos. Desde Galileo, en el siglo XVI, siglo XVII, el mundo cambia. Pasamos de pensar que el hombre, la Tierra, es el centro del universo y que Dios nos puso en el mundo como hombres especiales, como seres especiales. Galileo y la ciencia copérnico nos cambian la manera de ver el mundo. Es, la Tierra no está en el centro, el Sol está en el centro, las personas somos unos más. En ese momento, que culmina en la ilustración, se cambia el eje de la historia, que es el eje en el que seguimos ahora. El hombre, a través de la ciencia, pierde su centralidad en el universo. Buscamos, Dios empieza a perderse. Y nosotros y el mundo, cada vez entramos en una relación muy diferente. Y parte de esa relación, a ver si soy capaz, es la física. Con Galileo, con Newton, empezamos a cambiar nuestra relación con la realidad porque empezamos a descubrir cosas que nos cambian lo que pensamos de nosotros mismos. La física, ¿qué es la física? Voy a empezar todavía más filosófica. ¿Cómo hacemos física? ¿Y cómo hemos hecho física hasta ahora? Los físicos han cambiado el mundo, desde la bomba atómica a los ordenadores, el conocimiento de la materia, de lo que es inerte, de lo que está afuera de nosotros. ¿Y cómo lo hace? ¿Qué es lo que caracteriza a la física? Pues la física tiene este truco extraño. Hacemos experimentos, construimos maneras de entender la realidad, creamos intuiciones, lo que sean las intuiciones, no lo sabemos, y esto es un problema filosófico de todos los últimos 300 años. Entonces, creamos intuiciones y a partir de ahí somos capaces de crear modelos lógicos. ¿Y por qué es importante esto? Porque tiene una propiedad como mágica. En el mundo caótico, antes de la ciencia, las cosas ocurrían por casualidad, porque los dioses, pero la ciencia crea una manera de empezar a predecir el futuro. Este método de usar la lógica es capaz de predecir ciertos fenómenos del futuro. Imagínense cuando alguien por primera vez fue capaz de predecir un eclipse o que iba a llegar un satélite. Y eso se hace a través de la lógica. La lógica tiene un papel fundamental en nuestras vidas, ya los griegos, en China, todo esto. Siempre lo hemos entendido. Hay algo especial en la lógica, que es lo que nos va a llevar luego a la computación. Y otra parte muy importante de la física que ha transformado el mundo es que esa capacidad de predecir nos permite crear tecnología. Si uno se fija, ¿qué es la tecnología? Es la capacidad de crear algo que se puede repetir en el tiempo. Si esto no me funcionara, la siguiente vez que lo enchufo, no tendría ningún valor. En un mundo caótico, a través de la lógica y de este proceso tan extraño, somos capaces de crear herramientas que pueden predecirse en el futuro. Haciendo esto, hemos transformado el mundo. Hemos pasado en los últimos 300 años de un mundo bastante caótico en que era muy difícil sobrevivir de muchas maneras a crear un mundo mucho más predecible. Tenemos cosas que funcionan, vamos a los aeropuertos, ahí está el avión. Hemos creado mucha menos incertidumbre. Y eso, y este es el punto que estamos ahora, nos ha llevado a crear incertidumbre, la incertidumbre del cambio climático. Llegaré a eso más adelante. Pero a través de la tecnología hacemos algo todavía más importante que nos hace humanos. Es solo entendemos realmente lo que podemos fabricar. Cuando fabricamos algo, es la manera que entendemos cómo funciona. Si no lo sé fabricar, es muy difícil saber si lo que yo pienso que es verdad es verdad o no, que es uno de los problemas fundamentales de la física. Si existe el tiempo, si existe el tiempo. A no ser que puedas fabricar un ordenador cuántico que use esos principios tan esotéricos, nunca sabrás si la mecánica cuántica es verdad o no. En el momento que lo puedes usar, dices, bueno, pues aquí hay algo que realmente funciona. Desde el siglo XVII hasta ahora, hasta que se inventa el ordenador, la física se dedica principalmente y la ciencia a ser reduccionista. Encontrar esas partes del todo que podemos predecir en el futuro. Pero algo pasa en este punto, que es donde voy a pasar la mayor parte de la charla, y es a principios del siglo XX, los grandes genios de la lógica se dan cuenta que la lógica puede llevar a crear máquinas, los ordenadores que nos ayuden a computar cosas mucho más complicadas. Ahí cambia la física, ahí cambia lo que los físicos hacemos. Gente como yo, yo no lo sabía entonces, empieza a interesarse por los sistemas complejos, por la vida, por la inteligencia, por el clima. Y en el siglo XXI la física llega a la complejidad y voy a explicar un poco en las siguientes dos diapositivas cómo empiezan a crearse los modelos de inteligencia, las máquinas de la inteligencia. Una de las principales contradicciones de este proceso es creamos máquinas inteligentes para entender por qué entendemos la realidad, qué es la realidad, qué nos hace humanos, pero cuanto más avanzamos en entender qué crea lo humano, menos humanos, menos nos deshumaniza, menos naturales nos vemos. Se están borrando, se han borrado las fronteras entre lo natural y lo artificial. Y ese es el punto tan complicado en el que estamos ahora. Aquí es la historia que les he contado del siglo XX. Vamos a repasar la historia del siglo XX, la parte de arriba física, la parte de abajo matemáticas. La siguiente va a tener las ciencias de la neurociencia. ¿Cuándo empieza el siglo XX? El siglo XX empieza con lo que he dicho, la gran revolución en la lógica. Cantor primero, Gödel, fundamental, después empieza a pensar por qué la lógica nos ayuda a crear cosas, cuáles son los límites de la lógica, qué es lo que se puede predecir. Y llegan los increíbles teoremas de incompletitud. Algo que todos sabemos, pero él lo encuentra en matemáticas. Es la idea de que uno puede crear un sistema aritmético o de axiomas que es o completo o consistente, pero no las dos cosas a la vez. ¿Eso qué significa? Que, para entender la realidad, la lógica, al crear las consecuencias de tus razonamientos lógicos, vas a llegar a ideas que no necesariamente son consistentes con otras ideas, que es lo que sabemos nosotros en la vida diaria. Dos partidos políticos son capaces de tener argumentos lógicos y los dos tienen una visión muy diferente de la realidad. La realidad es infinita y eso crea la libertad humana, pero también crea los problemas de estar vivo. Turing, muy interesado en esto, empieza a pensar ¿se puede crear una máquina que nos diga, se puede crear un proceso que nos diga qué se puede saber de manera lógica con un algoritmo y qué es lo que queda fuera del algoritmo? ¿No? ¿Cómo al interpretar la realidad hay cosas que se pueden saber a través de la lógica y hay cosas que no? Y ahí se inventa la máquina de Turing en la que finalmente están basados todos los ordenadores incluidos los que tenemos ahora de la inteligencia artificial. A la vez que esto está pasando, los físicos en Alemania, en Niels Bohr, en Dinamarca y otros de Broglie en Francia, empiezan los experimentos y se dan cuenta, llega la mecánica cuántica. ¿Qué es la mecánica cuántica? Nuestra vida diaria, el espacio, el tiempo, todo continuo. Pues no, resulta que cuando vas al tamaño atómico, la realidad es también incompleta. No se puede saber todo. O se sabe la posición, o se sabe la velocidad de una partícula, pero todo no se puede saber. Los alemanes tipo Einstein y Heisenberg pensaban que es que no éramos suficientemente inteligentes, no teníamos suficiente habilidad, pero que en realidad la naturaleza sí que era algo que se podía conocer, solo que nosotros no podíamos. pero yo estoy con Niels Bohr. No, el fondo profundo de la realidad, y es un pensamiento muy hegeliano, el que sepa filosofía, es que la realidad es incompleta. Y ahí volvemos al problema del infinito, los saltos en la realidad que no se pueden entender lógicamente y que suelen salir en sistemas matemáticos como infinitos. Ahí llega la gran incertidumbre. Después de Galileo el hombre pierde el centro del universo y aquí sí que nos quedamos perdidos. Solo nos tenemos nosotros los unos a los otros y nuestra capacidad de entender el mundo, pero ya estamos totalmente, la situación del hombre en la historia ha cambiado para siempre. En ese momento muchos físicos empiezan a pensar entre la relación de la vida y la mecánica cuántica. Esto se ha perdido, ahora estamos volviendo a ello, volveré a ello al final, y grandes físicos cuánticos como Schrödinger empiezan a pensar qué es la vida. ¿Ahora sabemos más física? Y aquí les pongo la pregunta que es una de las preguntas centrales de esta charla. Todos sabemos que la entropía crece. Si aunque no sepas nada física, todo el mundo ha oído que el mundo cada vez tiende al desorden y lo vemos todos los días. si queremos que algo esté ordenado hay que gastar mucha energía. Por eso tenemos cambio climático. Hemos querido organizar la vida en la Tierra de una manera predictiva y lógica y se nos ha llevado mucha energía. Entonces, ¿cómo es posible que el universo cree la vida a través de la complejidad, del orden? Y aquí empieza cómo los físicos empiezan a ligar el problema de la energía con el problema de la computación de la inteligencia del orden. Hablaré más de esto un poco más adelante con mis propios experimentos, pero la idea es esta. Si uno gasta energía o disipa energía en el ambiente, uno es capaz de reducir la entropía y crear formas, formas que persisten en el tiempo, las formas vivas y que necesitan energía para seguir manteniendo la forma, pero que al mantener la forma lo hacen porque son capaces de contener un montón de información de lo que tienen alrededor. Ahí es cuando los físicos empiezan a ligar la física con las ideas de las matemáticas sobre la inteligencia y la lógica. Este es el principio de donde hemos llegado ahora. En este lío llega la guerra mundial, la segunda guerra mundial, la bomba atómica. Los físicos estos que estaban tan contentos con sus átomos se van todos a los álamos, al Manhattan Project, a hacer la gran bomba atómica. Ahí es el punto también donde la física, los físicos teóricos se convierten en centrales en la geopolítica mundial. Los ejércitos ya no ganan las guerras solos, las ganan porque tienen físicos que a través de su conocimiento de la materia son capaces de destruir la tierra entera. En este proceso, aquí tenemos, si vieron Oppenheimer, la película, estaba allí Von Neumann, Eduard Teller, el húngaro alto, y esto Von Neumann, también era muy amigo de Alan Turing, que están todos en la película, todos estos, Gödel, que es el que se suicida, aquí hay una foto de Richard Feynman, Ulam y Von Neumann, empiezan a discutir la idea de podemos fabricar la máquina de Turing, podemos fabricar un ordenador, el primer computador. Termina la guerra, ya tiene Von Neumann la idea de cómo va a fabricar la máquina de Turing y Teller convence al gobierno americano de que hay que hacer la bomba de hidrógeno, hay que hacer la bomba de hidrógeno porque los rusos la están consiguiendo, ¿por qué? Pues lo sabían, porque Lev Landau, que era un gran físico rúsico cuántico, ya estaba trabajando en problemas también de complejidad, etcétera. Bueno, para conseguir, y fueron muy inteligentes, en el dinero que les dieron para meter, para hacer la bomba de hidrógeno, usaron ese dinero para fabricar el primer ordenador. Ese ordenador se fabricó con Bigelow, la historia que voy a contar un poco después, y justo ya desde ese primer momento Von Neumann empieza a preocuparse por los problemas de la complejidad y de la inteligencia. Nace lo que se llama en la primera ola como cibernética. Muchas de las ideas de la inteligencia artificial de ahora siguen basadas en las ideas de los años 40, en la siguiente diapositiva la voy a contar, que surge en esta época. Los ordenadores nos empiezan a ayudar a estudiar la materia blanda. Voy a contar un poco más. La materia blanda es los polímeros de lo que estamos hechos. Empieza a acercarnos a la física de lo vivo, a la física de lo complejo, a la física del clima, la teoría del caos, la organización, cómo la energía es necesaria para crear órdenes y sistemas complejos. Y aquí tenemos otro gran personaje, Claude Shonen, que usando y empezando a pensar en qué es la información, se puede hacer matemáticas de información a través de todo esto, se empieza también a hacer un enlace intelectual entre la entropía que surge en los sistemas de información, la información y con el origen de la vida. con la idea que les he contado antes. ¡Ay, se me han pasado todos los slides de la energía! Hay un punto, y ahí lo dejo, el siglo XX, cuando los físicos empiezan a darse cuenta no solo de que hay una física especial de los sistemas complejos, pero de lo que les he dicho, de empezar a aprender cómo matemáticamente o físicamente podemos entender esos saltos, de lo cuántico a lo clásico o en materia condensada como, por ejemplo, cualquier molécula, oxígeno, hidrógeno, si se convierte en un líquido, hay un salto cualitativo, todos los líquidos, da igual de lo que se estén hechos, se pueden estudiar con la física de fluidos, pero las moléculas tienen la física molecular. Hay saltos en las escalas del universo que son muy difíciles de entender y eso es lo que los físicos llamaron emergencia. Cuando los sistemas interaccionan de manera con muchos feedback y muchas interacciones muy profundas entre ellos, saltas, das un salto y creas cosas físicas que no existen en otra dimensión. La emergencia, por supuesto, está en la biología. Pasamos de átomos a alguien que piensa y siente y es consciente. Esto es un poco el resumen de la física del siglo XX, pero he hablado aquí un poco antes de que éstos estaban interesados en la inteligencia, la complejidad y he hablado un poco de la cibernética. Mientras los físicos estaban en esto, los neurocientíficos empezaron a existir y aquí, siendo española, tengo que empezar con Santiago Ramón y Cajal, que yo no me daba cuenta hasta que he empezado a estudiar inteligencia artificial lo importante que fue en el desarrollo de todas estas teorías y también científicos mexicanos como Arturo Rosenblout. Aquí, esta es una ciencia que también empezó en español. Ramón y Cajal y sus dibujos. Ramón y Cajal no dibujaba neuronas aisladas, Ramón y Cajal se dio cuenta de que las sinapsas tenían que ver con la memoria, de que los cerebros tenían plasticidad cerebral que se podían adaptar a lo que había y a través de sus dibujos estos tres, Bigelow, que estuvo trabajando con Von Neumann para hacer el primer ordenador, Arturo Rosenblout, que era de México y estaba en Harvard, luego volvió a la Ciudad de México y Hermes Wiener, hicieron este artículo que es el primero de la cibernética. Se dieron cuenta que en el cerebro las redes neuronales eran capaces a través de feedback de crear inteligencia. Hay otro español, Lorente de Noh, que era alumno de Ramón y Cajal, que se tuvo que ir a Estados Unidos después de la guerra, que también es importante en esta historia. Pero los centrales para la moderna historia de la inteligencia artificial son estos dos, un escocés, Maculog y Pitts. Estos son los que crean el modelo de la neurona que se usa ahora en los ordenadores neuromórficos y también en la inteligencia artificial. Crean un modelo muy simplificado de lo que es una neurona matemática. Yo soy física y no me gusta, pero entonces era un gran avance para crear el cálculo lógico basándose en una especie de idealización matemática de las neuronas. Este es el origen y hablaré un poco del machine learning, del aprendizaje automático. Después siguieron las historias estas del feedback de la homeostasis. Cada vez empezamos a aprender más cómo la biología, las matemáticas y la física se unían en los seres vivos para crear inteligencia. Esta era la primera generación, no tenían las políticas que tenemos ahora en los científicos, eran muy multidisciplinares y estaban y les movía mucho simplemente conocer cosas, no los artículos, no el H-Index, realmente querían entender la realidad. Y lo triste es que estas teorías, empezando desde la mecánica cuántica a las teorías de redes neuronales, seguimos igual, hemos avanzado muy poco, lo que dice muy poco del sistema moderno de investigación basado en la competición, los grants y el H-Index. Bueno, este es el mapa general del siglo XX. yo soy nanotecnóloga y aquí hay un punto que aquí he puesto un japonés porque esta historia no solo es del mundo occidental, Japón es muy central y ahora como lo es Taiwán, es una historia ligada, porque los japoneses después de la guerra se dan cuenta que estos ordenadores que estos estaban haciendo, si ellos los hacen pequeñitos, van a poder automatizar los procesos industriales y que eso les iba a salvar después de la invasión americana, después de la guerra y que iban a volver a ser una potencia tecnológica. Aquí Leosaki recibe el premio Nobel en 1959 por el diodo cuántico. Y bueno, esta historia termina en la Taiwan Semiconductor Company y todo el lío que tenemos ahora con Taiwán. Es una historia geopolítica, de inteligencia, de entender lo que somos los humanos, que tiene esa doble arma de la ciencia. Necesitamos ciencia para saber dónde estamos, para saber lo que somos, pero la ciencia genera un poder muy grande, el poder de la bomba atómica, el poder de la automatización, el poder del capitalismo y ahí seguimos. Richard Feynman en este lío predijo que si llegáramos en algún momento a la nanoescala cambiaría todo, porque ya sabían que la vida estaba creada, la nanoescala, habían usado la física después de todo, los rayos X para saber la estructura del ADN, para saber la estructura de las moléculas y que si llegáramos en algún momento a la nanoescala todo cambiaría porque empezaríamos a poder fabricar materia como la biología fabrica la materia en el mundo. El universo crea la vida a partir de la nanoescala, no sabíamos entonces por qué, todavía lo sabemos, ese es mi trabajo, pero él ya predijo que aquí empezaría el siguiente problema. Hablamos mucho de algoritmos, pero los algoritmos y ahora lo estamos viendo necesitan muchísima energía y ordenadores cada vez más potentes. El problema es porque usamos sistemas muy lógicos y muy primitivos, sistemas de fabricación que empezaron en los años 50, pero claro, aquí ya empezaron a darse cuenta que si empezamos a saber fabricar como fabrica la biología revolucionaremos los métodos de fabricación. Este es el siglo XX y en los años 80 por fin llegamos al principio de la nanotecnología. Los químicos empiezan a encontrar nanopartículas, los biólogos, los biólogos moleculares, Nadrian Seaman en Nueva York en los años 80 se empieza a dar cuenta que el DNA no solo sirve para crear seres vivos, sino que se puede usar como un lego, empieza la nanotecnología usando biomoléculas y sobre todo ahí empiezo yo con mis microscopios. Llegan las primeras técnicas de los físicos para ver la materia a la escala atómica y por lo menos alguna vez tienen que ver esta imagen. Esto de aquí detrás es cobre, cobre 1, 1, 1 y lo que hay encima son átomos de hierro. Se ven no por ondas, no por luz, se ven por una especie de nanodedo que se pasa por encima de las superficies. Ver el mundo a través de las propiedades físicas. Y lo que vieron por primera vez no solo son átomos, sino que como es una especie de nanodedo, se puede usar para coger el átomo y empezar a fabricar estructuras. Esta es la primera vez que las personas son capaces de fabricar algo en la escala con átomos uno a uno. Esto es el superreduccionismo, es una persona con unas bolitas creando un círculo. Pero hay también aquí una lección filosófica bonita. El físico atómico crea un círculo de átomos y aquí tenemos una onda dentro del círculo. Son los electrones, son los electrones atrapados en el corral cuántico que lo llamaron y aquí vemos que aunque los humanos siempre queremos interaccionar con la materia de una manera simple y lógica, la realidad siempre es más compleja. Es imposible interaccionar con un átomo sin cambiar toda la realidad que hay alrededor de ese átomo y también que esto, los electrones se comportan como un líquido. Aquí vemos la complejidad de la materia en una sola imagen. A ver si pasa. Esto revolucionó los materiales y la razón por la que la Taiwan Semiconductor Company ahora es capaz de hacer transistores con dos nanómetros es porque sabemos mucho de la estructura del silicio en la escala atómica a través de estas técnicas. Gente como yo se aburría del silicio estos triangulitos cuando empezó a verse cómo estaba hecha la biología. En los años 90 empezamos a entender cómo la vida surge en la Tierra a través de las formas de las proteínas y descubrimos cosas increíbles. Primero, a través de la difracción de rayos X empezamos a ver que estábamos hechos de nanomáquinas y que esas nanomáquinas y esas proteínas eran muy parecidas a las máquinas que nosotros fabricábamos. Tienen una simetría increíble y vamos a discutir esta que es increíble. Esta es la ATPASA. Les dieron el premio Nobel a los descubridores de esa estructura John Walker, Paul Boyer en Cambridge y Jenscoe en August en Denmark en Dinamarca en 1997. ¿Qué es esto? Esto es la ATPASA. Yo creo que muchos aquí han oído hablar del ATP. Necesitamos ATP para estar vivos. Bueno, de hecho, una persona joven necesita de 30 a 60 kilos de moléculas al día le van corriendo por el cuerpo para poder moverse. ¿Por qué? Porque ahora lo veremos en las siguientes diapositivas. Los movimientos en la nanoescala están en el ruido el ruido del agua. Todo se está moviendo. Para subir por encima del ruido del agua y poder transmitir un movimiento o información necesita estar justo por encima energéticamente. Si estoy nadando y hay mucha corriente si yo quiero moverme para adelante en una dirección tengo que gastar energía para ir. En la biología esa energía viene de la molécula de ATP. Estamos llenos de molécula de ATP para poder mover toda la maquinaria en la escala nanométrica. Y lo genera este motor lo llamamos un motor molecular de rotación. ¿Cómo funciona? Bueno, esto era un dibujo. Ahora ya lo podemos ver. Pero entonces era un dibujo y es la idea de la membrana celular. La célula es como una bolsa que tiene un salto eléctrico. Es muy inteligente. Esto no es nada fácil de hacer. Tienes una bolsa y dentro y fuera hay un salto eléctrico como una batería. Esta proteína usa el salto eléctrico para crear para que los protones la crucen. Es como el agua en un molino o el aire en un molino de viento. Cruza, lo mueve y el diseño mecánico es tal que esto rota. Y aquí está uno de los principios del origen de la vida. la electricidad en la nanoescala siempre afecta el movimiento. Cualquier cambio eléctrico te dobla. Y este movimiento se transmite y aquí sigue la siguiente parte de por qué la biología surge en la nanoescala. No es las relaciones químicas. No. El campo eléctrico cambia en un movimiento mecánico. Esto rota. Esto se mueve. Esto agarra una molécula de ATP la dobla a través del movimiento y ahí catalizas la reacción química casi sin energía porque la puedes doblar. El electrón salta y tú creas una máquina que está totalmente creando ATP sin parar solo usando la temperatura del cuerpo. Usando el caos creas un movimiento determinado. ¿Cómo puede surgir este gran problema de la filosofía? El libre albedrío. Bueno, pues las proteínas lo hacen. Del caos encuentran dirección. Yo conocí a este hombre en Japón que fue el que descubrió que esto rotaba. Hiroyuki noji y dije pues yo me mudo a este campo. Yo quería ver esto rotar. Y empezamos a construir microscopios que nos permitieran ver las moléculas de la vida en líquido no secas no en exorio difraction una a una. Esto es ADN. El ADN no es el dibujito. Se dobla, se desbriza. Esta es la doble hélice. Las proteínas. Pero lo más importante empezamos a verlas moverse. Y aquí les enseño dos películas que a mí me parecen impresionantes. La parte de arriba es la ATPase, la molécula que les he dicho antes. Tuve el gran honor de presentar a mis amigos japoneses que estaban haciendo estos microscopios con Hiroyuki noji y lograron el gran experimento en el que se ve ese proceso que les he dicho antes desde arriba del movimiento de la ATPase. Pero este de aquí es todavía quizá más impresionante. Aquí ven una cosita que se mueve hacia adelante como unos pies dando pasos. Eso es la kinesina. La kinesina la tienen en todos los movimientos del cuerpo. Todo lo que necesita un movimiento celular está esta cosa con las dos patitas. Este cable que hay aquí está dentro de las células y esto se pega encima por electrostática. Los piececitos son positivos, el cable es negativo y otra vez solo por el movimiento térmico es capaz de moverse hacia adelante. Esto es lo que usa la célula para transportar cosas dentro. La gente piensa que las células son líquidas. No. la distancia media entre dos proteínas dentro de la célula son solo tres moléculas de agua. Está todo muy apretado, hay muchísimas cosas y imagínense ahí para transformar la información. Pues tenemos cosas que la transportan y es casi como nuestras máquinas, rotación, andar, usando la temperatura. Esto es mi interés, ahí empieza mi interés por cómo la biología surge en la Tierra a través de la nanoescala. Y los principios son los que les dije al principio, ¿no? Organizada a través de la energía, es capaz de usar el ruido térmico para crear ruido a través del acoplamiento de la mecánica, la electricidad, la química, la luz. La vida surge del acoplamiento, de la mezcla, no se puede separar. Y ahí es un gran problema porque toda la historia de la ciencia ha sido separar, lógicamente, la química, la física, la biología. Y este, como les diría al final, es el problema que tenemos que superar si queremos hacer ordenadores que no usen tanta información. No sabemos cómo, lógicamente, entender el mestizaje, ¿no? El mestizaje que es el centro de la vida, ¿no? Y ahí, la vida empieza en la complejidad de que todo está unido. Y a mí me parece filosóficamente e incluso poéticamente muy bonito. Y, por supuesto, la gran pregunta. Para los físicos, el gran problema de la física es este. A escalas muy pequeñas, la mecánica cuántica descubre el universo. Y a escalas más grandes, la relatividad general. La relatividad general es el tiempo es continuo, el espacio es continuo, la gravedad. La mecánica cuántica es discontinuidad, incertidumbre, no hay tiempo, hay entrelazamiento, las cosas pueden suceder en dos sitios a la vez. Y desde el principio aquí está la idea. La escala que une estos dos procesos es la nanoscala, es las proteínas. Y ahí está el mundo. Es capaz la biología de usar la mecánica cuántica para crear el mundo clásico en el que nosotros vivimos. en otras palabras, tiene la conciencia de los seres vivos algo que ver con el paso de lo cuántico a lo clásico. Eso es el centro de muchas maneras de la computación cuántica y es uno de los problemas fundamentales de la física en el siglo XXI. Bueno, pues ahí la gran introducción de la charla que con eso yo creo que es importante reflexionar en dónde hemos llegado donde estamos para entender la inteligencia. Cuando los físicos empezamos a interaccionar con los biólogos nos encontramos con un mundo totalmente digital y lógico y ahí vamos al problema de la biología sintética. Los biólogos que empezaron uno de los estudiantes de Niels Bohr fue Delbruck fue el que inventó la biología molecular se basaba en la idea de que la información de la biología era digital. Estaba contenida en las bases del ADN que se traducían en proteínas que son digitales una se pega a la otra A plus B, C. Yo he enseñado una versión totalmente diferente de la biología continua continuo movimiento nada digital analógica usando lo analógico para crear lo digital donde lo digital y lo analógico están otra vez entrelazados. La estructura de la proteína es digital pero se dobla en una forma única la forma es analógica y esa forma es la que le permite entender lo que tiene alrededor y la que le permite interaccionar con otras formas mezclando lo digital y lo analógico y ahí seguimos en esas mezclas los muchos y ahí es uno de los principales problemas para entender la biología moderna y donde se han encajado muchos de los problemas se intentan resolver problemas complejos continuos y analógicos con lógicas digitales como la la biología sintética y volvemos y volvemos al problema de la computación ¿se puede entender la vida desde el punto de vista lógico? No hay más hay energía hay forma hay analogía y aquí se ha basado toda la medicina la nanomedicina y los físicos hemos intentado crear métodos para entender la biología que sirvan a los médicos este es el espacio en el que estamos entre los físicos los ingenieros los biólogos sobre todo en el mundo de la medicina y de la computación intentando entender qué es la biología un mundo muy complejo en el que todo está relacionado y en el que hemos avanzado muy poco aunque parezca que hay avances muy rápidos voy a saltarme estas cosas un poco y aquí voy a pararme un poco porque esto es nuevo yo creo que hay algo fundamentalmente que está cambiando en cómo fabricamos los nuevos métodos de fabricación a partir de ahora en la naturaleza les he enseñado antes cómo los físicos y hasta ahora todos los métodos de fabricación todos los ordenadores eran reduccionistas y digitales teníamos una idea poníamos un algoritmo lo fabricábamos con todos los pasos y llegábamos al final y creábamos una máquina en el que habíamos entendido todos los pasos todos sabemos por ejemplo que era uno de los problemas de la inteligencia artificial es que la gente dice ah pero no sabemos qué pasa dentro de la máquina no sabemos lo que pasa pero funciona pero no es lo único aquí hay un gran ejemplo que es muy interesante que nos ayuda a pensar lo que está pasando y cómo estamos saltando por fin de la lógica nos estamos escapando de la lógica en la ciencia que es como empecé la charla la lógica en la pandemia nos llega este artículo Deep Learning la compañía en Google que es capaz de predecir la estructura de las proteínas porque esto es importante a ver las proteínas son todas las drogas funcionan las proteínas enseñamos pero no se podía saber su estructura nos gastamos muchísimo dinero en todo el mundo en saber la estructura de las proteínas muy complicado llevábamos 30 años intentando fabricar sistemas simulaciones que nos permitieran entender la estructura de las proteínas antes que Google este hombre David Bacon en la Universidad de Washington en 2016 logra crear un programa de ordenador que predice la estructura de las proteínas una historia larga lo interesante es que su simulación no es como ninguna otra simulación que se ha hecho antes tiene en cuenta la historia genética de la proteína y lo que hace después es revolucionario y va a cambiar no solo la medicina sino cómo fabricamos las cosas del futuro no sé cuánto va a tardar pero esto es la gran revolución inventa proteínas que no existen en la naturaleza en el ordenador que son capaces de antesamblarse en estructuras muy complejas con precisión atómica pero no las fabrica paso a paso no hay un algoritmo para fabricarlas no hay máquinas sino que fabrica el gen lo mete en una bacteria lo mete en una célula no sabes lo que hace la célula pero es capaz de producir nanotecnología con precisión atómica esto va a ser central a los métodos de producción y muchas de las tecnologías del siglo XXI no podemos controlar la realidad para fabricar cosas porque no sé es muy complejo pero sí podemos usar la biología para crear los materiales del futuro lo mismo está pasando con las quimioterapias del cáncer el cáncer no se cura con la quimioterapia porque es digital es lógica pero cuando aprendemos a hablar con la inteligencia del sistema inmunitario que no entendemos porque no es digital somos capaces de que el sistema inmunológico termine con el cáncer a través de las imioterapias ese es el principio de Moderna BioNTech las vacunas del COVID que se forman estas empresas hace 14 15 años para poder crear esos métodos para poder hablar con el sistema inmunitario y que sea el sistema inmunitario el que termine con el tumor es otra vez lo mismo ya no buscamos maneras lógicas de solucionar los problemas sino que nos saltamos la lógica y somos capaces de llegar al resultado que queremos estamos aprendiendo a fabricar como fabrica la naturaleza y ya me voy a saltar a la guía porque mientras los físicos veníamos por abajo arriba los neurocientíficos y los computacionales venían de arriba abajo intentando fabricar los computadores como les he dicho al principio y estamos en este momento donde surgen los modelos LLM CHAP-GPT tenemos una especie de revolución pasamos a los algoritmos de machine learning de aprendizaje automático que empezaron a poder traducir empezaron a hacer cosas que los algoritmos totalmente predictivos y digitales no podían aquí simplemente imitamos estructuras como analógico del cerebro y nos permiten empezar a entender la realidad de una manera que la lógica del algoritmo en el que todo se controla no nos lo permite la revolución llega además cuando a este proceso se le añade ruido los modelos estos del CHAP-GPT etcétera tienen ruido los físicos lo que hicieron es añadir un poquito de ruido como en esas moléculas y de repente el ruido la forma lo analógico y lo incontrolable nos permiten dar un salto en lo que los algoritmos pueden hacer y para terminar el gran problema al que nos enfrenta todo esto esto es el CHAP-GPT etcétera escribí un artículo en el país si lo quieren leer sobre los límites de la computación digital como he dicho los algoritmos no podemos controlarlo todos si queremos entender la realidad hay partes que se excavan a lo digital pero hay otro gran problema el uso de la energía los modelos LLM se estaba hablando de que Amazon va a necesitar un reactor nuclear para poder tener toda la inteligencia artificial que usan muchísima energía ¿por qué? porque están usando las computaciones con millones de datos de una manera todavía muy simple muy digital muy lineal y ahora mismo estamos en este gran otra paradoxa otra paradoja para resolver el cambio climático necesitamos la inteligencia artificial pero necesitamos tanta energía para la inteligencia artificial que vamos a crear más cambio climático y todo viene porque la inteligencia no es digital la inteligencia digital tiene un gran límite porque necesita para ser tan inteligentes como nosotros necesitaría energía infinita y no tenemos energía infinita es como que la historia nos está poniendo el tope delante tenéis que volver a la biología tenéis que volver a entender cómo la complejidad surge de usar la energía y cómo surge no separando sino uniendo llegamos a un problema que no hemos planteado nunca escaparnos de la lógica que llevamos arrastrando desde los griegos y encontrar nuevas maneras de pensar yo creo que este es el punto filosófico y físico más interesante de lo que está pasando ahora tengo así más cosas yo me dedico ahora a esto a la estudio cómo las plantas crecen la inteligencia a lo mejor teníamos aquí la inteligencia de los seres vivos sin cerebro cómo una planta es capaz de crear una forma que gira al sol sabe dónde está sin neuronas a través de la forma y de la energía y otra de las cosas antes me dijeron que hablara mi estudiante Andrea tenía una estudiante mexicana que me ayudaba a crear métodos para entender cómo las plantas no solo las plantas los materiales blandos son capaces de tener sus propiedades mecánicas en el caso de las plantas por ejemplo crecen teniendo estas formas increíbles a través de agua la presión del agua al crecer porque controlan las propiedades mecánicas de las células perfectamente entienden exactamente si esto se me va un poco si las propiedades mecánicas de esta parte se van un poco a la presión subir aquí tendría un cambio de forma pero son capaces siempre de crear la forma y no solo eso crean geometría crean matemáticas todas las plantas cuando crean este ángulo pues es un ángulo de 137 grados que es el ángulo el ángulo de oro que ha decidido o sea no solo crean formas sino que crean formas matemáticas y ella me ayudaba a crear estos métodos terminó su doctorado que decía el que teníamos que hablar de Andrea se lo estaba contando se volvió a México y empezó a pensar cómo ella podía usar estos métodos en el mundo real de una manera práctica pues ha creado una empresa que está en Mérida para usar los sargazos del Golfo de México para crear materiales reciclables tiene una patente que realmente crea un plástico reciclable bueno le va muy bien le estaba contando que está ganando todos los premios de Latinoamérica y de Estados Unidos de la mejor de la mejor emprendedora de menores de 35 años así que todas estas cosas no solo sirven para aprender cosas filosóficas también sirven para hacer plásticos en Mérida yo ahora estoy interesada en entender cómo las neuronas son capaces de usar todas las computaciones que hacemos con tan poca energía nuestro cerebro usa 20 vatios que es la energía de una luz pequeña y un ordenador de estos que usan las grandes empresas usa un millón de veces 20 megavatios millones de veces más así que estoy creando chips Ciborg con reales neuronas reales entendiendo cómo se sincronizan cómo son capaces de entender y desde luego no lo hacen a través de los modelos eléctricos de los años 40 sino que usan la mecánica y ahí estamos demostrando que el cerebro es tan mecánico como eléctrico y que ese es uno de los trucos que usa el cerebro para computar con poca energía lo queremos usar con esos médicos creemos que nuestros modelos pueden ayudar por ejemplo a usar el electrocefalograma que es una técnica muy barata para detectar tumores cerebrales etcétera y pensamos que ahí puede tener una aplicación práctica muy interesante y ahora termino ya al final porque puse la intuición en mi charla con las esculturas de mi amigo Arturo Bernet que tiene esculturas por todo México él es español y tiene muchas esculturas en Madalajara ¿por qué voy a usar su escultura? esta es una que tiene por ejemplo en Japón él no sabe nada nada de plantas ni de física es pura intuición es un hombre muy intuitivo y yo miré esta escultura y digo ahí va tiene las dimensiones de mi planta la intuición de mi amigo que no sabe nada de matemáticas cuando quiso representar la forma de una planta coincide con la intuición de mi planta que no tiene neuronas para crear las mismas dimensiones y ahí es el último misterio la inteligencia humana no solo es hablar no solo es digital logos hablar digitalizar es intuición y como les he dicho aquí llega la mecánica cuántica voy a hablar de nuestro Roger Penrose Roger Penrose inspirado por Gödel dice la inteligencia la consciencia humana no es digital no es algorítmica según los teoremas de Gödel de dónde sale él propone que es el entrelazamiento cuántico quizá en los microtúbulos de las células los que nos permite a los humanos ser capaces de ser conscientes de todo a la vez la electricidad la mecánica los olores la química lo oímos todo a la vez no solo lo que te estoy contando yo estoy aquí estoy hablando y estoy viendo toda la gente estamos entendiéndonos todos cómo somos capaces de hacerlo y ahí volvemos al gran misterio de la física cómo los humanos creamos la realidad a través de nuestra interacción con ella que es también un gran tema de la literatura de hecho Julio Cortázar el gran relato del Axototel va de eso es un problema de cómo sientes la realidad cuando tienes un entorno específico resume los artistas como mi amigo el escultor saben esto muy bien no hacen falta pensar no hace falta saber ciencia simplemente con estar son capaces de descubrir aspectos ocultos de la realidad y ahí ahí es donde encajamos también con Julio Cortázar y con esto termino muchas gracias por su atención y recibir las preguntas muchas gracias doctora Sonia Contera ha sido un viaje maravilloso estrepitoso a través del examen de los fenómenos físicos que nos han acercado a la complejidad de la vida más allá de la lógica y espero que nos llevemos nuevas formas de pensar y de intuir creativamente pero antes de concluir doctora no sé si el auditorio tuviera ya se quieren ir todos corriendo no creo yo creo que vienen las preguntas y yo veo que hay varias adelante tenemos un espacio unos minutos para preguntas muchas gracias mucho gusto doctora gracias por tan hermosa plática Omar Paredes biólogo teórico de aquí de CUSEI es muy interesante toda esta historia que nos cuenta porque es la historia que al menos en el laboratorio que desde que lo comenzamos a formar hemos estado estudiando y la pregunta que tengo es un poco una de las que tenemos actualmente ahí tenemos sistemas ordenados complejidad y todo ello y parece que la propiedad que aparece es información siempre pero simplificar la información como solo energía parece muy simple muy llano muy pobre bueno no se hace así no la pregunta justo es cómo hacerle hacia dónde podemos comenzar a reivindicar la información como algo que aparece en las ecuaciones en las cosas formulaciones yo creo esto es uno de los retos más grandes de la física que yo creo que precisamente el fin de la el fin los límites de la inteligencia digital nos van a empezar a ayudar hasta ahora nadie se dedicaba a esto porque estaban todos muy preocupados en seguir una línea que da dinero que da artículos que da empresas ahora esto se va a terminar y tenemos que empezar a pensar de dónde surge la capacidad del universo de generar información que es el origen de la información yo creo que en realidad es una cosa muy profunda que hay los cosmólogos el origen del tiempo y la energía la disipación la forma del universo información es forma en el tiempo cómo esa forma en el tiempo somos capaces de usarla a través de relaciones entre las formas para crear diferentes tipos de inteligencia volvemos al problema de Julio Cortázar y el asoto la fenomenología hay diferentes tipos de inteligencia según la forma que tú tengas según cómo hayas evolucionado en el ambiente en esa forma ¿qué tipos de inteligencia artificial podremos crear a través de esos principios? yo creo que no tenemos todavía nuestra alma no está preparada ni siquiera para pensarlo estamos demasiado digitalizados y somos demasiado utilitaristas somos utilitaristas queremos cosas prácticas y la inteligencia yo creo que es algo más profundo más y eso está bien va a cambiar como hacemos ciencia pero es uno de los grandes retos en resumidas cuentas interesante creo que se le da a grandes pasos continuidad a un tema yo creo que está pendiente siglo XX y lo que viene digamos digo es interesante porque no es común lo que está sucediendo es tocar estos discursos pero bueno un poco resumiendo se trataron muchas cosas uno de ellos es sin decirlo de esa manera existe un mundo abierto o no el mundo abierto porque decías la realidad es infinita yo creo que sí y se entiende como un mundo abierto es decir es la posibilidad de todas las posibilidades y el conocimiento permíteme poner las premisas con el conocimiento de la forma que se haga de cualquier manera aproximativamente de alguna manera posiblemente no nos acercamos a eso que llamamos mundo al mundo abierto la realidad y copiamos algo emulamos pero puede ser un mundo paralelo con consecuencias de tal forma que la complejidad en parte o el mundo para estar a entender lo que hemos hecho mal porque finalmente de entrada el tema es eso de si existe un mundo abierto o no si es definitivamente nuestro modelo o no porque emergentemente podemos suscitar realidades o sea podemos generar realidades pero con el riesgo eso es importante nuestra cultura parece que quiere reducir el riesgo y reducir el riesgo a largo plazo puede que lo haga mayor entonces estamos en esa encrucijada por ahí va eso es claro ese es el cambio climático hemos intentado racionalizar el mundo porque íbamos a vivir mejor y al final nos damos cuenta de que eso tiene un límite un costo el límite de la tierra están los que quieren irse a Marte esto está muy complicado yo no veo y ahí es bueno esos son los problemas del ser humano buscas buscas una solución la solución que has buscado te lleva a un problema peor es Hegel esto llevamos así desde el mundo es la gran encrucijada de las personas encontraron claro y ahí está el gran dilema de las personas pero no solo es un problema científico esto saben más los escritores y los han pensado más y los filósofos son problemas muy complejos y los que no se puede tirar solo por la línea del medio las dictaduras tipo China no generan mejor conocimiento científico esto es muy interesante en algunas partes sí en otras no pero como no hay libertad tampoco es un conocimiento o sea está todo relacionado las estructuras humanas la relación del individuo con la sociedad la energía la desigualdad de las sociedades los sistemas que podemos por ejemplo yo hago ciencia de una manera muy diferente porque vengo de España mi madre no fue al colegio soy mujer yo no me dedico a ley chindes como mis amigos y a llevar los artículos al nature porque ni siquiera me dejan ¿no? de hecho Godel y todos estos eran outsiders era gente que estaba fuera el progreso viene del que viene fuera el progreso las ideas vienen de sitios muy complicados nunca sabe dónde van a saltar y eso es porque la vida no es digital y hay mucha parte incontrolable ¿no? y ese es el gran reto de las personas somos capaces de sobrevivir y ese es el reto y desde luego la ciencia tiene solo parte del problema una parte de la solución una de las cosas que más me molestan a mí de los científicos es que tenemos unos ambientes desde luego en la ciencia en la que yo me muevo muy poco éticos muy competitivos se mienten los artículos solo importa el dinero solo egos y luego sale en la televisión no porque vamos a ayudar en el cambio climático vamos a solucionar las vacunas y luego que la gente no se los creía ¿no? con los antipodos claro es que vivimos en un mundo muy complicado y la igualdad por ejemplo es una cosa muy importante en este problema cuando hablamos de las mujeres de la igualdad no pues sí es una cosa ideológica bueno vale sí pero también es verdad que por ejemplo la vacuna del COVID viene de Catalin Carico una señora que era húngara outsider pobre que llega a Estados Unidos no era guapa no era lo que ellos querían ver pero se empeñó y se empeñó que ella sabía que la ARN valdría para una vacuna y ha revolucionado la medicina siguen sin hablarle no le hacen ni caso nunca le dieron la plaza académica las señoras que hicieron la vacuna en Oxford la de AstraZeneca una de ellas seguía sin su plaza académica y eso yo creo que dice mucho también de las ideas de donde surgen las ideas el que no puede el que no puede tener éxito en la vida social busca un éxito real a lo mejor en su sociedad ¿no? y todo esto está entrelazado en el mundo que vivimos por eso a mí las cuestiones filosóficas me parecen muy interesantes pero nunca se tienen que separar de la realidad humana porque no se estrella porque la realidad es infinita y si tú quieres dar una explicación va a haber otra explicación y esa otra explicación a lo mejor es la que necesitamos yo como mujer se lo veo muy claro se van ahí todos ahí el computador cuántico eso no va a funcionar y ahora ya están todos con el ruido cuántico ah no ya nos movamos todos por allí pues son cuestiones de poder y eso es muy bonito de la ciencia por mucho poder que tengas por mucho que estés en Harvard llega la húngara y es la que hace el descubrimiento que nos salva la pandemia porque la realidad no es la que uno piensa que es la buena no lo que es bueno es muy profundo y esa es la la esencia y la complejidad y las contradicciones del ser humano ¿no? y lo bonito de estar vivo porque si no yo no estaría aquí muchas gracias muchas gracias comunidad científica por recibirnos esta tarde con la doctora Sonia Contera muchas gracias señor rector por recibirnos esta tarde y por presentar a la doctora ha sido un placer y nos vemos muy pronto doctora sabemos que es difícil llevar equipaje de regreso porque aumentamos la huella de carbono pero si queremos regalarle un símbolo especial del león negro pero este es un león rojo porque está impreso en 3D y es el símbolo que va a encontrar por nuestra universidad en el edificio principal en nuestro Paraninfo y bueno y van otras cosas ahí que este es el más importante esta es la esencia de nosotros doctora muchas gracias muy ilustrativo ahora la doctora va a proceder a firmar el libro de la cátedra para dejar constancia que ella estuvo en este espacio eso es lo que lo que va a realizar el libro bueno consigna las firmas de grandes pensadores como es la doctora que nos ha compartido su visión del mundo y su visión del futuro de la ciencia se ha compartido y su visión del mundo eso es un paso pues 10 6 6 6 7 9 10 13 15 15 15 16